Con más de 17.000 islas y 300 lenguas, Indonesia es un país tan diverso que nos desafía con cada paso que dan. Adentrarse en sus tierras tan variadas como quienes habitan en ellas es una aventura que solo se vive aquí. Más que de un país, hablamos de sensaciones, colores y formas excepcionales. Bueno, ¿no? Bonito. Hoy, en Maravillas del Mundo, recorreremos Bali, una de sus islas más famosas y un indiscutible destino turístico. Almorzar por mil pesos en Bali no tiene precio, pero es súper barato. Los invitamos a ser parte de esta nueva aventura. ¡Vamos! Desde Santiago de Chile, tomamos un avión con dos escalas. La primera en Auckland, Nueva Zelanda, y la segunda en Chile, Australia, para llegar a nuestro destino final. Bali, una de las islas del inmenso archipiélago de Indonesia. País que en su totalidad comprende casi dos millones de kilómetros cuadrados. Acabamos de llegar hasta Bali, una de las islas más famosas del mundo. Me atrevería a decir, uno de los puntos turísticos más importantes del planeta. Así es que, felices, damos inicio oficial a una nueva aventura, un nuevo libro, un nuevo recorrido, ¿dónde? En Maravillas del Mundo. ¡Vamos! Indonesia, con más de 260 millones de habitantes, es el cuarto país más poblado del mundo. Y para ser exactos, su territorio se compone de 17.508 islas. Administrativamente, se divide en 34 provincias y Bali es una de ellas. Al mismo tiempo, Bali se subdivide en cuatro islas, pues además de la principal, encontramos Nusa Pénida, Nusa Senigán y Nusa Lembongán. Y a esta última es donde nos dirigimos ahora. Para cruzar de una isla a otra y llegar a Nusa Lembongán, debemos tomar un ferry en la ciudad de Sanur y navegar aproximadamente 20 kilómetros por el estrecho de Bangdung. Este lugar, más pequeño, pero igual de turístico que Bali, aloja a todo tipo de viajero. Aquí se puede disfrutar de la tranquilidad del mar a la sombra de sus palmeras y encontrar alojamiento para cualquier bolsillo. Llegamos después de 30 minutos de navegación desde Bali hasta esta isla maravillosa, Nusa Lembongán. Nusa significa isla, ¿no es cierto? Y Lembongán es el nombre de este spot de buceo que es uno de los mejores del área. Este es el centro de buceo y Marcela es brasileña, trabaja acá. ¿Por qué eligió este lugar? Porque es una isla tranquila, vista maravillosa todos los días. ¿Usted tiene novio? Sí. Jorge. ¿Jorge? ¿Y Jorge de dónde es? De Alemania. ¿Tiene novio de Alemania? Oiga, qué internacional usted. Oiga, ya, ¿cómo es el buceo acá? El buceo aquí es excepcional y es diferente porque las aguas aquí son más frías. Ya. Entonces los corajos son súper saludables, coloridos, muchos peces. Ya, vamos a meter en la agua. Ya, vamos. Aquí está nuestro bote. Bali Diving Academy. Te preparan todo súper bien. Dos personas, 210 dólares. Vamos nomás. Estamos sobre la lancha con el motor prendido, avanzando por el océano Índico, felices. Esperamos que sea una jornada irrepetible, inigualable. Una de las gracias de hacer este deporte, creo yo, es que, como les decía antes, uno no sabe con lo que se va a encontrar. Debajo del agua, obviamente, uno no puede hablar. Me refiero, no se puede comunicar con el compañero. Y una de las reglas del buceo es nunca bucear solo. Siempre hay que estar junto. Entonces uno tiene que comunicarse debajo del agua. Por ejemplo, si uno está bien, ok. This is ok. Si uno quiere subir. This go up. Si uno quiere bajar. Let's go down. Keep my level. Keep my level down. I don't have air. Give me air. Ah, tiburón. Si uno ve un tiburón, por ejemplo, uno ve un tiburón ahí. Así. I'm dying. I'm dying. No, no, ese es el tiburón. Ok, vamos a la vez. La vida marina de Indonesia se destaca por tener más diversidad que cualquier otro lugar del planeta. Con más de 3.000 especies de peces y sobre 600 tipos de corales, bucear en estas aguas no tiene comparación. Nussalembon gang se caracteriza sobre todo por sus mantarrayas gigantes. Y para poder ser parte de este espectáculo, es importante tanto el buen ojo del capitán como las ganas de sociabilizar de estos animales. Y ya terminamos el buceo. Las barreras de corales, los arrecifes, una manta, todo, 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 espectacular. Nos devolvemos al bueye, tomamos nuestro auto y seguimos recorriendo este paraíso llamado Indonesia. Nos movemos a Lombok, otra de las islas balinesas, ubicada a poco más de 130 kilómetros. Nuestra primera parada será Selong Belanac, al sur, reconocida como una de sus mejores playas. Llegamos a Lombok, esta isla que yo espero que sea impresionante, con una cara, ¿no es cierto?, un poquito más rústica que Vale, un poquito más local, menos intervenida, si quieren llamarlo. Así es que nuestra gran intención es poder conocer una cara más auténtica de este país maravilloso llamado Indonesia. La isla de Lombok se extiende por casi 5.000 kilómetros cuadrados y con una población de poco más de 3.000 habitantes, es conocida como la hermana menor de Bali. Sin embargo, un dicho local enalteza la isla y señala que todo lo que puedes encontrar en Bali también lo hallarás en Lombok, pero no al revés. Llegamos, por fin, ¿dónde?, se preguntarán ustedes. A Selong Belanac, uno de los lugares más importantes para el aprendizaje del surf en la isla. De hecho, es el número uno. Vamos a descubrirlo, cáchense la hondida. ¿Cómo se llama usted? Mami. ¿Mami se llama? Mami, está caliente la arena. ¡Hot, hot, hot! Oiga, mami, ¿qué vende acá? Ah, vende choclos. ¿Vende choclos? ¿Vende choclos? Buena, mami. ¿Cómo, cómo? Ah, ¿mami? Mami. Mamita. Oh, mami. Good massage. Oye, mami. Oye, mami, hay masaje. Despacito. Despacito. ¿Cómo es? Quiero recordarte que es poder espacito. ¿Vale? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿No? ¿Verdad? La práctica del surf es una de las razones que atrae cada año a miles de turistas y que termina de componer estas islas como el paraíso que realmente son. Lombok es la opción perfecta para los que desean surfear alejados de las multitudes de Bali. Aquí existen infinidad de playas vírgenes, rodeadas de palmeras y agua cristalina. ¿De dónde estás? ¿De dónde estás? ¡Germany! ¡Germany! ¡Hola, bien conocido! ¿Tu nombre? ¡Efi! ¡Efi! ¡Ah, bien conocido! ¿Y tú? ¡Claudio! 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 ¿De Chile? ¡Ah, ok! ¿Dónde vas a ir a clase? ¡Latones! ¿Es difícil para ti tocar la bala? ¡No es tan fácil! Pero si tienes una buena profesora, todo está bien. ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Nos vemos! 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 ¡Gracias! ¡Que le vaya bien! ¡Ahí se fue nuestra amiga de Alemania! en España Oye, la playa es exquisita, el color, las montañas, el verde, la arena blanca. ¡Diez puntos o no! Nos volvemos a subir al auto y seguimos recorriendo este lugar maravilloso, llamado Lombol. ¡Vamos! El clima cálido, la tierra volcánica y la abundante agua repletan de vegetación a Indonesia. Un claro símbolo de esto son las terrazas de arroz que desfilan simétricamente a lo largo de sus tierras. Estas son tan importantes para su cultura que incluso tienen una diosa llamada Dewisri, a quien le rinden culto para que sus cosechas sean fructíferas. Nos estamos adentrando, como ustedes ven, en una zona verde, tropical, llena de arrozales, llena de palmera, llena de vegetación. Porque esta zona es famosa por sus caídas de agua, las waterfalls, como le llaman los americanos, las cascadas. Así es que hoy queremos conocer una de las cascadas más famosas de la isla, que por supuesto forma parte ineludible del circuito turístico de Lombol. ¡Vamos! Los árboles frutales, como el mango o el plátano, son otro elemento característico del país, que además de dotarlo de una belleza única, ayudan a su comunidad a vivir tranquilamente de su cosecha. Vamos camino a la cascada, paramos, porque había una señora cargando el auto con así unas matas de plátano. Oye, ven que... ¡Hola, chiquillos! ¿Cómo está mi caso? Así. Oye. ¿Banana? Dictaón. ¿Vamos? Dictaón. ¿Vamos? ¿Cómo está usted? Mucho gusto, Claudio, de Chile. A ver, tenga, yo le ayudo. ¿Ven? ¿Cómo se llama usted? ¿Qué es su nombre? Dictaón. 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 ¿Mi nombre? Dictaón. 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 ¿Yo? Claudio. Dictaón. Claudio. Dictaón. 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 Claudio. ¿Aquí está en la dictaón? Dictaón, ¿quí está? Dictaón, ¿quí está? ¡Ah! Ya, vamos. Dictaón. ¿Pándo va, Dicto? Dictaón. 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 Oh, buenazo. En Chile no tenemos plantas de banana. Dictaón. 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 A ver, Dictaón. Dictaón. Cáchense. Dictaón. Dictaón. Banana. Dictaón. Dictaón lo que hizo fue meterse en medio de una chacra, ¿no es cierto? Para ir a buscar plátano, banana. Y cáchense el racimo que sacó y estamos al lado de la carretera, ¿eh? Pero cáchense la onda de Lombok, bro. Mira el niñito cómo está subiendo la palmera. Y debe tener, ¿cuánto? ¿Cuatro años? ¿Seis años? Y cáchense cómo sube la palmera. ¿Qué significa Dictaón? ¿Qué significa Dictaón? No sé. Ah, pensé que es el nombre de ella. ¿Cómo es el nombre? ¿Puedes preguntar qué es el nombre de ella? Es mi mamá. ¿Es tu abuela? Magdín. ¿Habdin? Magdín. Magdín. Nice to meet you, Magdín. My name? Claudio. Dictaón. 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 Dictaón significa, no sé, que está hablando, un buen chileno. Dictaón Basil. Dictaón Basil. Dictaón. Dictaón. Ya, ¿le llevamos para allá? Llémoslo para allá. ¿Tenga mostré la cámara video? Oh, aquí te lo diré. Y yo le voy a llevarla para nada. Ya, ya. Miren, escuchen. Cricket. Small animal like this. I know, I love, I love this song. Escuchen el sonido, la señora se llevó lo, se llevó las bananas. ¿La puedo ayudar? Dictaón, no. ¿Y este, mire? Sí. Oiga, oiga. Dictaón. Dictaón. ¿Qué significa? Dictaón. ¿Dictaón? Dictaón. Buena, ¿no? ¿Cómo estás, señor? Sí. Mucho gusto. Nuestro, Michu. ¿Cómo estás? Claudio, de Chile. Sí. Los gaches, sí, vos, se levantáis, pa, 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 cortáis un par de bananas, los subís arriba de un camión, los van a vender al pueblo y estáis listo. Muy listo. Qué buena la vida, ¿no? En Indonesia. Tanto en Bali como en el resto del país, la actividad agrícola es de suma importancia. Esta representa el 14% del sector económico y emplea casi al 45% de la población total. Ya, y aquí se llevan, se llevan las bananas, ya, mi caso, buena suerte, que le vaya bien. Aquí se llevan las bananas, mi compadre. Son pocos los lugares en el mundo que te permiten tener estas fotografías tan auténticas. Y ahí se fue la camioneta. Súper bonita realidad, ¿o no? No, auténtica, local, con identidad, que es lo que tanto nosotros tratamos de mostrarles a ustedes, cómo se vive en las distintas partes del mundo. Nos volvemos a subir al auto y vamos camino a las Waterfalls, ¿dónde? En la isla de Lombok, Indonesia. Vamos. Finalmente llegamos a Alberica. Pueblo ubicado en el centro de la isla de Lombok, a 60 kilómetros de Celón Belanar. Aquí encontramos una maravilla natural, la cascada de Delán Quelangú. Ya llegamos a Rinjanipo. Pasamos la entradita y este es nuestro objetivo. Benang Quelangú. ¿Qué es tu nombre? Dollar. Dollar. Oye, la entrada al parque cuesta como cuatro mil pesos chilenas por persona. Vamos a caminar 30 minutos de aquí hasta nuestro objetivo, para mostrarles a ustedes un lugar maravilloso, un parque nacional, verde, como a nosotros nos gusta, en Maravillas del Mundo. Va. Ubicado a los pies del Monte Rinjani, este parque es uno de los atractivos turísticos más visitados de Lombok. Los lugareños dicen que esta espectacular cascada tiene propiedades curativas y bañarse en su piscina natural termina por sanar los males de cada persona. ¡Ya llegamos! ¡No, maravilloso! ¡Benang Quelangú! Ya es una cojina de agua anclada en medio de la selva. Miren qué bonito. Son 45 metros de caída libre y la gracia que tiene este lugar es que el agua que desde el medio de la tierra y cae, desde la altura, desde 45 metros, se ve como chispitas, ¿no es cierto?, que van cayendo. Bonito. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Con los locales. Qué mal le podéis pedir a un destino como este. ¡Oh, los socios ahí se van a bañar! ¿Van a la bañar? ¡Miren los socios ahí se van a bañar! Todos disfrutando de un momento muy bonito. El nombre, la traducción en inglés del nombre de la caída de agua significa mosquito net, que es una contra los alfú, como un mosquitero, por así decirlo. ¡Hola! ¡Todos en Chile! I hope to come to Lombok, I will meet you here with the natural of the waterfall, it's close to Gyopak of Rinjani, ¿por qué no?, I'm waiting for you. Nice. Ya cabros, los están esperando, nosotros nos vamos a volver a subir al auto y seguir recorriendo este lugar maravilloso. Vamos. Vamos. Vamos, Chotucar. We can see the very best of the world in Benangklamu. A ver si me la puedo. Ayo. ¿Qué? ¿Uno? 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 ¿Qué le hace el agua al pescado? Oye, si el chileno tiene fuerza. Sí, 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 sí. ¿Eh? 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 Recién habíamos llegado a Borneo, una isla increíble. Teníamos que arrendar un auto. Y adivinen cómo arrendamos nuestra camioneta. Por supuesto que con nuestra CMR Visa Falabella. El gran beneficio de esta tarjeta es que acumulas CMR puntos en tus compras nacionales o bien internacionales. Así es que felices, seguimos viajando con nuestra CMR Visa Falabella. Nos devolvemos al sur y llegamos a Cencor. Aquí encontramos Zazac Village, que nos enseña sobre la cultura más remota de Lombok. Oye, súper interesante. Los Zazac es el pueblo característico mayoritario de Lombok. El 85% de la población de Lombok, de esta isla, es Zazac. Le da vergüenza. ¿Cómo estás? Mucho gusto. ¿Cómo le va? Mucho gusto. Mi nombre es Claudio. ¿Y en tu nombre? Nora. Nora. ¿Qué pasa? ¿Nervios? Se pone nerviosa. No hablo inglés. ¿No hablo inglés? No hablo inglés. ¿No hablo inglés? Sí. Me también. Yo hablo español. Mi nombre es Marcela. ¿Marcela? Sí. Marcela. Marcela. Mi nombre es Claudio. Claudia. Claudia. Gracias. ¿De Chile? Chile. ¿Y tú? Aquí. ¿De la ciudad? No, sí. Tampo de Zazac. Quiero ver. Quiero saber la ciudad. Sí, sí, sí. Sí. Los Zazac son parientes del pueblo balinés que está cerquita, ¿no es cierto? Para que entiendan dónde estamos más o menos, Indonesia son más de 17.000 islas y cada isla es como si fuera un país distinto. Entonces, cuando uno decide recorrer indonesia, cada vez que uno se cambia de isla es como si estuviera en un país distinto. Miren qué interesante. Miren qué interesante. Miren qué interesante. Esto es una mezquita. Estamos entrando a la Villa Zazac. Ellos están rezando. Y lo que ustedes ven es una mezquita Zazac. Bonito. Beautiful mezquita. Los Zazac son una etnia emparentada con los balineses, pero que se diferencia principalmente en su religión, pues la mayoría de ellos profesa el islam. Además, la agricultura y la artesanía son sus principales actividades, dejando el turismo en un segundo plano. De hecho, la invitación a extranjeros a sus hogares nace desde su orgullo de ser Zazac y el deseo de mostrar y preservar su cultura. ¿De dónde eres? ¿De qué país crees? Chile. ¡Ah! Chile. 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 ¡Alexis Sánchez! ¡Alexis Sánchez! ¡Sánchez! ¡Sánchez! ¡Best player in the world! ¡Alexis Sánchez! ¡Sí! Miren qué interesante. En el medio de la isla de Olombok hay un volcán que se llama Rinyanino, ¿cierto? Y los graneros los hacen con la misma forma que tiene la isla. Y esa ventana que está allá al medio, no es casualidad, esa ventana es el volcán de la isla. Es por eso que está allá al medio, representa el volcán de la isla. ¡Granero! ¡Granero! ¡Sí! ¿En español? ¡Españole! ¡Granero! ¡Gran Chile! ¡De Chile! ¡De Santiago! ¡Ario! 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 ¡Sí! ¡Claudio! 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 ¡Ario! ¡Gracias, Ario! ¡Hangri! ¡Michu! ¡Muchas! 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 Aquí están comiendo... ¡Hello! ¡I don't understand your language! ¿Por qué no me entiende? En inglés, tal vez, en inglés. ¿En inglés? ¿Tu nombre? Tandui. ¿Y por qué me grita Tandui? Claudio. Claudio. Nice to meet you, my friend. From Santiago. Santiago Bernabéu. No, Santiago de Chile. Oh, I'm so sorry. Santiago Bernabéu es en España. Yeah. I don't eat in two days because I don't have money. Oh, yeah. It's free, free. Free? Yeah. No money, no problem in this village. Let's eat together. Let's eat together. Tienes que ween. Cachense que ween. No, it's too much. Oh, it's too much. I don't want to be an elephant. Oh, it's too much. Oh. Y este que es? Ah, este tipo. Oh. ¿Qué? Ah, vegetable. Ya vos, vamos a comer entonces. Permiso. No, no, no. Here. Aquí. Ah. Ah, you need to go. How are you? How are you? Mucho gusto. Nice to meet you. Oh, no. No, la saludaban con la mano. Se está comiendo. Bueno, es que eso es lo otro, ah. En Indonesia se come con la mano. Yes, use hand. ¿Aquíes? No, no preparo. Muy bien. Muy bien. Buenas de mis hijos. Bueno. Estoy muy bueno. Reid, mas o menos de mis hijos. Buenas. Para que sea muy saludable. Para que sea saludable. Entonces, ¿a la gente de quemar las carne cada día de la vida? A la vida, cada día? Su carne carne, su carne carne, su carne carne, su carne carne. ¿Por qué? Tres veces por día? Sí. No espagueti, no hamburguesa. No, 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 no. Ampok. 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 Oye, es súper bueno. Las mujeres están sirviendo la comida y los hombres están comiendo. ¿Y las mujeres comían después de los hombres? Están trabajando. Sí. Aquí están los hombres comiendo. ¿Por qué? Porque los hombres lo explican. Los hombres son los que trabajan. Entonces la tradición es que la mujer le prepare la comida al hombre. El hombre come y después de eso la mujer puede comer. Al contrario de la cultura occidental, en Indonesia la sociedad es más conservadora y se suele adjudicar a la mujer trabajos más secundarios y la maternidad, teniendo un promedio de 2.4 hijos cada una. La poca movilidad para ellas es un tema latente, del cual afortunadamente el Estado ha sido consciente legislando para que esto cambie. ¡Gracias! 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 Vamos a dar una vueltecita. ¡Gracias! 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 ¿Aquí llegamos de nuevo? ¡Ay! La chiquilla está lavando los platos. Todo mi respeto, ¿no? ¡A los sasasas! ¡Qué bonita experiencia! Oye, nos vamos a despedir, vamos a volver a subirnos al auto y ya está el atardecer sobre nuestras cabezas y estamos felices porque tuvimos una experiencia real, auténtica, étnica, como nos gusta. Seguimos recorriendo en Maravillas del Mundo. ¡Va! ¡Muchas gracias, Magdalena! ¡Nos vemos! Cruzamos más de 160 kilómetros entre mar y tierra para volver a Bali, específicamente a Jimbaran, un pueblo ubicado al sur de la isla. Ya, llegamos. ¿Dónde estamos? En Jimbaran. Jimbaran es un pueblo, un pequeño poblado, ¿no es cierto? Pero también que en la Gran Gracia es un mercado de peces. Están llevando cubos de hielo. ¿Por qué? Porque acá hace tanto calor que seguramente cuando pescan adentro, ¿no es cierto? Tienen que poner los peces, los pescados más bien dicho, en hielo, porque si no seguramente llegan descompuestos acá. Ya, y acá están descargando el hielo. Este es el hielo. ¿Puedo verlo? A ver. Bueno, ¿se fijan lo que yo les decía? Aquí están los big guys. A ver si me la puedo. ¿Uno? ¿Uno? ¿Qué le hace el agua al pescado? Oye, ese chileno tiene fuerza. El pacífico. El pacífico. Vamos allá, hermano. Está difícil. Está re faloso. Está pesado. Bueno, son 70 kilos. Ya, ¿saben qué? No podemos no llevar uno. Nos vamos a sacar las zapatillas y vamos a hacer esto como corresponde. Vamos a dejar bien parado el nombre de Chivo. Nos podemos quedar como unos debiluchos. Ya, Andy, one more time. Vamos a tener una. Ya, vamos. Ya, sí o sí hay que llegar. Oye, este chileno está sin fuerza. Ya, la hicimos No podíamos quedar tan mal parados Ya, y después de este ejercicio Vamos a la galeta a seguir conociendo La cultura local Maravillas del mundo Hasta el año 1980 Yimbarán era tan solo un pueblo pesquero Pero luego de descubrir sus bondades naturales La llegada de los viajeros fue inevitable Uno de sus mayores encantos es la gente local Quienes nos enseñan de sus tradiciones ligadas al mar Y que da trabajo a la mayoría de sus habitantes El mercado es un lugar característico del pueblo Que si bien para nosotros es una atracción turística Para ellos forma parte de su día a día Oye, nuestra idea, claro, aquí venden de todo Miren, ¿cómo se llaman esos? Calamares ¿Cuánto costa? 5.000 más 10.000, ¿1 kilo? Claro, miren acá en el fondo lo que pasa en Asia Bueno, en esta parte Es que como no hay forma de comunicarse con el lenguaje Cuando uno pregunta, cuando uno es turista Y pregunta cuánto cuesta Te pasan los billetes, te muestran los billetes Entonces es como si en Chile un alemán dijera ¿Cuánto cuesta? Yo le muestro un billete 5 lucas Le digo 5 lucas, lo mismo lo hacen aquí ¿Se entiende? ¿No es cierto? Acá en este mercado, bueno, es una de las gracias del mercado Es que uno compra el pescado Y afuera tienen parrillas Y te las arriendan, por así decirlo Entonces uno puede comprar, por ejemplo, tuna Que es lo que quiero comprar yo Y uno va a las parrillas y le dice ¿Me hace esta tuna? Y te lo hacen ahí mismo Y uno almuerza ahí mismo Tuna, tuna Tuna Dispasar Dispasar Ya, gracias Pasa, vas a pasar No importa Tengo las manos con pescado Bonito, todos grabando Un saludo Un saludo a toda la gente que nos está mirando ¿Cómo está? Mucho gusto ¿De dónde es usted? De Barcelona Ah, ¿cómo está? De Chile Claudio Muy bien, encantado ¿Su nombre? Pau ¿Qué anda haciendo acá? Pues estamos haciendo una visita al mercado Y la lonja esta de pescado ¿Y qué le parece? Pues me parece muy bien, la verdad Es espectacular como lo tienen Todo ahí La cantidad de pescado que han sacado La verdad hay especies muy exóticas Muy bonitas de ver Es interesante Y esto, claro Esto es autóctono Sí Aquí la gente O sea, acá vienen los locales Y turistas Pero es un mercado local Ya, Pau Vaya No lo sigo interrumpiendo en su periplo Que vaya bien Un gusto Que tenga buen día Buena onda Para que entramos al mercado Encino Miren, una manta ¿Can I see? Miren Esta sí que nunca la he comido La manta Miren Qué increíble, ¿o no? Miren cómo la tienen Hoy día vamos a almorzar rico Imagínense La dejan la manta aquí Imagínense qué buena Estar acá en Bali, me refiero Y almuerzan Por Luca Luca 500 ¿A dónde? Me refiero En un lugar Almorzar por mil pesos En Bali No tiene precio Me refiero Súper barato This is tuna Caches Esta es el tuna más grande ¿Se fijan? Can I see? Can I see? Caches El pedacito de pescado Miren Nosotros también tenemos tuna En Isla Pascua Hay buena tuna Esta puede pesar 100 kilos Esta es un chiquitito Hello ¿Cómo se llama? ¿Napoleón? El pez Napoleón Bonito de ajo al agua Nada Se ve con los colores brillantes Es rico este pescado Ya Vamos a llevar el pez Napoleón Y también vamos a ir a Aeronatur Mira esto Déjeme ver Can I see? Ah Buena ¿Este es bueno para rascarse? ¿Este es bueno para rascarse? ¿Cuánto? 84 ¿Eh? 84 ¿Está bien? Ya sigamos recorriendo Vamos a ir a comprar un pedacito de atún Y vamos a las parrillas para almorzar Tener energía Y seguir recorriendo Bacna Estos dos pilares Se llaman Chandiventar O Candiventar Y son dos pilares triangulares Que separan El mundo mundano Por así decirlo Del mundo sagrado Tenemos Cuatro kilitos de pescado Y aquí están las parrillas O no Estas son Hello Oiga Barbecue Barbecue Oye Buen sistema este ¿O no? Podrían implementarlo en Chile Es una buena idea En vez de vender los platos Completos Compráis tu propio pescadito Y te arriendes Más que te arriendes En la parrilla Te cobran por kilo Eso es Hello I have my fish here I'm hungry Here's my fish How much? How many kilos you have? I have four kilos Four kilos Como a Luca Más o menos La cocina El kilo And we have rice No? How much for the rice? 5% 5 mili 5 mili Como a 300 pesas chileno La porción de arroz blanco Cáchense que mi compadre Tiene aquí como una Es una salsa Para Aleñar Una salsa tipo Chimichurri Oh, este es nuestro Salsa de ajo ¿New stuff? Yes You have new stuff New chef here Ya nos vamos a sentar en la mesa Con nuestro Napoleón Puestro Nuestra tuna Nuestra chimichurri Y para comer Recomponernos de energía Y seguir disfrutando De Indonesia Vamos a la mesa Gracias Ya llegó nuestro pescado Nosotros vamos a comer Cargarnos de energía Para seguir disfrutando Esta maravilla del mundo Llamado Vale Rico, ¿no? Como Dios manda Desde el mercado Avanzamos poco más De 10 kilómetros Al suroeste Para llegar A nuestra maravilla final Un templo De enorme significado Para los palineses E imperdible Para los turistas Ya por fin Llegamos ¿Dónde estamos? En el famosísimo Templo De Uluwatu Este templo Es uno de los templos Más importantes De la isla Hace no mucho tiempo Las cámaras de video Estaban prohibidas En las ceremonias Dentro del templo Y debido a La necesidad De recaudar fondos Para el mismo templo Decidieron abrirlo Al mundo Y hoy día Amigo Take one One person One salon Perfecto It's like this Long pants No problem So if you have long pants You can use this Ah, perfecto And if you have shorts You have to use this Yes Why is the reason? Why? This is the tradition Our tradition Ah In all the temples Of Bali For men And for women Yes, sir Ya, no Vamos a poner esto This is in English Salón 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 Miren, claro Si uno anda Con pantalones largos Se puede poner 30 mil rupias Está algo así como 1.500 pesos chilenos No, 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 no Allá, no, 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 no tío Miren que bonito, este es el final de un recorrido maravilloso Recordemos que los hindúes, o más bien dicho la religión hindú Acá tiene predominancia en los últimos mil años O sea desde el siglo XI, acá predomina el hinduismo En la mezcla con la religión local, con las culturas locales Con su pasado budista, musulmán Se transformó en el hinduismo balinés Debido al constante flujo de culturas que hubo en Bali Aquí el hinduismo se vive de forma particular Con influencias de China, la India y con vestigios de su etnia nativa El 90% de sus habitantes practica el hinduismo balinés Una religión que une la veneración a los dioses y doctrinas hindúes Sumado a creencias animistas y cultos budistas Aquí estamos entrando al templo Oye, estos monos son unos clásicos de este templo Son famosísimos, en todas las reseñas o bibliografías están Porque son medio lanzas, son buenos para el manoteo Entonces cuando uno está comiendo, que se yo, el mono llega y te quita la comida Te pueden quitar hasta un bolso, los anteojos de sol No solamente la comida, sino que cualquier cosa Entonces cuando el mono se va acercando a la gente Trac, toma y se va Este mono es omnívoro, al igual que el ser humano, ¿no es cierto? Mira, ahí va a lancear el mono ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Tienes un doctor? ¿No? Soy doctor, soy doctor ¿No? Ok Bueno, ves cómo se habla Yo les dije que era el mono lanzar Mira acá, mira cómo va a lanciar allá Este templo fue construido en el siglo XI Y la parte más importante que es nuestro gran objetivo es esa pagoda Que de verdad no es una pagoda Se llaman Meru, en honor al monte Meru Uluvatu, ulu significa cima Y vatu, roca Entonces, uluvatu, encima o sobre la roca Vamos hasta el Meru, o la pagoda, si quieren llamarlo Para llegar hasta el final de este magnífico templo Vamos En la cima de un acantilado, a 76 metros de altura, sobre el mar de Java El templo de Uluvatu sorprende por el lugar donde está emplazado Se dice que es uno de los seis templos encargados de mantener el equilibrio espiritual de Bali Además, se cree que debido a su estratégica ubicación, protege a la provincia de los espíritus malignos del mar Miren que buena, como todos los turistas le están sacando foto a Ángelo A la entrada del templo Estos dos pilares se llaman Chandiventar Y son dos pilares triangulares que separan el mundo mundano, por así decirlo, del mundo sagrado Es por eso que en los grandes templos de Bali Siempre estos pilares triangulares en la entrada Y dependiendo de cuán grande o importante sea el templo Más grandes son estos pilares Acá no se puede entrar, si usted ve a alguien adentro, es un trabajador de la zona ¿Por qué? Porque dentro está el mundo sagrado Recordemos que este es un templo en honor a uno de los dioses más importantes o de las diosas Hola, ¿cómo estás? Nice to meet you Nice to meet you ¿Your nombre? Wacha 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 ¿Y your name? My name is Li Bo Li Bo Li Bo Wacha So, you are from China Yes Me, from Japan Where are you from? Japan 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 ¿Chapán? 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 ¿Cómo? ¿Somos de Japán? No, no, no We are from Chile 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 ¿No conoces? ¿No conoces Chile? Está intrigadísimo mi compadre para ver dónde queda Chile, no saben Y es que claro, estamos al otro lado del mundo de China Chile Chile Miren, ahí me pasó el traducción Chi Le Chile Ahí que traduzca No en internet No en internet ¡Puta madre! ¿Cómo no tiene internet? Tiene que tener internet Un chino sin internet no es chino Chile Chile ¿Sí? Chile ¿Hay uno? Chile Ya, vamos a sacar mi teléfono a ver si el mío tiene internet Vamos a ver si traduce Este ¡Oh! Chile Chile ¡Sí! ¡Fútbol! ¡Sí! ¡Fútbol! ¡Fútbol! ¡Number one! ¡Fútbol! ¡Number one of America! ¡Number one! Chile ¿Cómo se llama Chile? ¿Chinese? ¡Zhili! ¿Cómo se dice? ¡Zhili! 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 ¡Sí! Ya, así se dice! Oiga, ya pues Cachense cómo se dice Chile en chino Oiga, ya pues Un gustazo Que Dios lo bendiga Que lo siga acompañando en este viaje maravilloso Ok Le deseo todo lo bueno del mundo Para usted y su familia Thank you Cachense ¿Cómo estás? Nice to meet you You are from? Bali But your… Chile Chile ¡Oh, Chile! Hola, ¿cómo está? Muy bien ¿Y usted? ¡Ah! ¿Y usted por qué habla espanol? Portugías ¿Portugues? Un poquito de español ¿Y Gita, cuál es su nombre? Alejandra Qué bonito nombre, Alejandra Claudio Encantada ¿Y tú qué estás haciendo? Nosotros hacemos un programa de televisión para Chile Que se llama Buscando Portuguesas por el Mundo Una broma, pero vale No, 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 se llama Maravillas del Mundo Maravillas del Mundo Y mostramos los lugares más bonitos del mundo Vale Claudio, encantada Mucho gusto, que le vaya bien ¿En Portugal cuando se despiden se dan un besito o se dan la mano? ¿Un besito? Dos Ah, dos besitos Siempre dos Ah, ya Cuatro en Francia, pero vale En Chile, uno Uno Pero en la boca Nos quedamos en Portugal Ya, que le vaya bien Chao, amigos Chao Que les vaya bien Buena onda Ya, súper bacán Aquí llegamos como al otro lado ¿No es cierto? Y miren cómo se ve la paguda Sobre el acantilado La diosa del mar Que protege justamente a la isla Por fin estamos llegando Al final de este recorrido Majestuoso Miren cómo los turistas se sacan fotos Todos disfrutan Y nosotros Con esta postal Que tanto vinimos a buscar Cruzamos el mundo entero Para poder llegar hasta acá Y que usted y nosotros Podamos ser testigos De una de las postales más lindas del mundo El templo de Uluguatu En Bali Nosotros despedimos maravillas del mundo Los dejamos con esta postal De ensueño Un lugar bonito Un lugar religioso Un lugar que invita a venir Que invita a la calma Que llena de alegría Y es que para eso viajamos Para mostrarle a ustedes Los lugares más lindos del mundo Nosotros nos vamos Misión cumplida Dejamos Bali atrás Y nosotros nos vemos La próxima semana En un lugar Completamente distinto Esto fue Maravillas del mundo Chao, chao Este es un destino Ideal para los amantes De la aventura Y la naturaleza Miren la selva Lo verde El río café El bosque Descubriremos una isla Que esconde en su corazón Miles de animales y plantas Que solo podemos encontrar En este rincón del planeta Un verdadero Paraíso natural Único en el mundo Solamente vive acá En Maravillas del Mundo Llegaremos a Borneo Estamos en Cota Kinabalu Desde templos religiosos Hasta animales En peligro de extinción Hoy Conoceremos su gente Sus paisajes Y su fauna Para aprender a fondo Sobre esta tierra Única y salvaje Ya Comienza la expedición En Borneo Maravillas del mundo Vamos Maravillas del Mundo Maravillas del Mundo